Jenny finalmente está disponible como personaje jugable en Nickelodeon All-Star Brawl, pero su llegada llegó con una controversial referencia a su famosa parodia porno. En una de sus líneas de diálogo, ella dice No te gustaría mi cerebro, es puro circuito y metal. A simple vista no hay nada de malo en esto, ¿verdad? Es incluso un diálogo de la serie original. No les gustaría estos dos circuitos y metal. Sin embargo, la situación da un giro siniestro cuando descubrimos que esta línea fue popularizada por una parodia para adultos de la serie creada por la icónica Sone Sama. Y si sabes quién es, ya sabrás lo que esta referencia significa. Solo se cambió cerebro por cuerpo, algo que ya de por sí no hace falta explicar. Estás enfermo, Bruce Wayne. Esta línea será borrada en una futura actualización del juego.